¿Cuántos están contentos esta mañana por haber abierto los ojos? ¿Cuántos están vivos? Levanten la mano. ¿Los demás están muertos? A ver, levanten la mano los vivos. Bien, gloria a Dios los vivos. Qué lindo, qué lindo que es el Señor. Quiero compartir una breve historia de la Biblia. Usted sabe que cada vez que leemos un pasaje bíblico podemos sacar permanentemente revelación e enseñanza. Hay una historia de un hombre que fue nombrado rey, Dios lo ungió. Qué lindo cuando Dios ve tu corazón, ¿no? Qué lindo cuando Dios ve tu corazón y te bendice por tu corazón. Cuando Dios ve tu humildad, tu entrega, cuando Dios ve que te esforzás por dejar las cosas malas, que te esforzás por adorarle, por buscarle, por ser íntegro, por ser fiel, por caminar por su palabra y vos te esforzás y buscás ahí. Y ahí donde Dios te mira y dice, yo a este tipo tengo que hacer algo con este hombre, yo con este joven tengo que hacer algo, yo con esta mujer tengo que hacer algo. Y de repente en una multitud de la nación de Israel, ve a alguien, Dios, que tenía un corazón impresionante, agradable a Dios. Dios dijo, Dios, a este lo voy a ungir como rey, este me gusta. Y cuenta la historia allí por el versículo 10 del primer libro de Samuel. Dice, versículo 10, primera de Samuel, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo su pueblo? ¡Qué tremendo! Hoy, después que te hayas apartado de mí, fíjese, por ahí continúa otra historia, fíjese qué importante la determinación de Dios sobre nuestras vidas. Él vio a este varón, lo puso por rey de Israel, comenzó a reinar muchacho joven, que obviamente dependía todo de Dios, porque cuando uno vio, desconoce algo, depende todo de quien lo puede instruir, y él dependía totalmente de Dios para gobernar Israel. Y bueno, y empezó a caminar, a gobernar. Pero un día se le subió el humo al corazón. Un día comenzó a hacer mal las cosas, y cuenta la historia más adelante, que Dios lo desecha a Saúl. Y dice la historia, entonces Saúl le dijo a Samuel, Saúl el rey le dijo al profeta Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y el profeta Samuel dijo, con vos ni loco, yo con vos no voy a volver, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey de Israel. Vio que no es cuestión de diablo, vio que no es cuestión de diablo, siempre echamos la culpa al diablo, el diablo desgraciado, el diablo se me metió, el diablo me hizo, el diablo me hizo fumar, el diablo me hizo pecar, no es cuestión de diablo, es cuestión personal. Fíjese, Dios lo había elegido, y Dios lo había desechado. Y así vemos hoy muchos cristianos, desechados por Dios. Dios lo había elegido, y usted dice, pero cómo puede ser, si fulano, mira lo que hacía, mira cómo servía, y ahora nada. Es que justamente pasó algo, qué malo hicieron. Entonces, Saúl dijo a Samuel, dice, Samuel reconoce, Saúl reconoce, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, y tus palabras, porque temí al pueblo, y consentí a la voz de ellos, perdona ahora mi pecado, y vuelve conmigo, para que adore a Jehová, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey de Israel. ¿Tes saben, mi amado, que con Dios no se juega? Yo siempre digo, acá hay cristianos, y acá hay creyentes. Creciente es el que cree, a su manera, cree cuando quiere, cree cuando le conviene, pide oración cuando las papas queman, pero cristiano, es caminar con Cristo, vivir como Cristo, leer la palabra de Dios, tratar en lo posible, de honrar a Dios, de obedecer su palabra, y esa es la gran diferencia, entre cristianos y creyentes, dice la Biblia, que el diablo nunca fue cristiano, pero si fue creyente, porque los demonios también creen, y usted va por la calle, y encuentra gente creyente, por todos lados, todo el mundo cree, pero no todo el mundo obedece, y Dios le da una orden, al profeta Samuel, dice, mira yo necesito, yo necesito ungir a un nuevo rey, así que te voy a mandar a la casa, a una familia, te voy a mandar a una familia, un hombre que tiene muchos hijos, pero tiene tantos hijos, que vos no vas a saber, cuál vas a tener que ungir, pero te aclaro, el hijo de Dios a Samuel, no mires la apariencia, no mires la apariencia, cuántos cristianos viven de apariencia, acá la iglesia son, el hombre más dulce, la mujer más dulce, la persona más tierna, y en la casa tan vestido de demonios, fíjese ya, Dios le dijo, no mires la apariencia, no te guíes por la apariencia, que Dios te revela el corazón, de la persona, porque no todo lo que brilla es oro, tremendo, no todo lo que brilla es oro, y Dios le dijo a los profetas, mira Samuelito, no te guíes por la apariencia, porque los ojos te van a engañar, el aspecto te puede engañar, pero dice Dios, yo miro el corazón, entonces de repente podemos aparentar, aparentar buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenas personas, pero lo que Dios mira es tu corazón, tu actitud, tu actitud, cómo es tu actitud cuando estás solo, cómo es tu actitud cuando nadie te ve, solo Dios, cómo actúas, tremendo, Jehová capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, entonces llamó Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante, bueno acá cuenta la historia de que iban pasando los muchachos, iban pasando los hijos de Isaí, para ver cuál iba a elegir Dios, que tremendo no, usted sabe que Dios te puede elegir en este tiempo para grandes cosas, Dios te puede elegir para grandes cosas y te puede sorprender, y luego pasaron los primeros hijos físicos, culturistas y unos pechos vanos, eran hombres de guerra, pasaban ahí con los músculos haciendo, mira había un desfile de modelo delante de Samuel, así se la vi, que pasaban los hijos uno por uno, y el padre le iba llamando, a ver vení vos, ahora que venga el otro, y Samuel el profeta estaba sentado ahí como mirando a ver, como el que mira cuál va a ser la reina, y terminan de pasar todos, y algo ocurre, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga, y envió pues por él, por el machico, y le hizo entrar, era rubio, hermoso, de ojo, de buen parecer, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque estés, y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lungió en medio de los hermanos, y desde aquel día, y desde aquel día, en adelante, el espíritu de Jehová, vino sobre David, y se levantó, se levantó luego Samuel, y se fue a Ramá, mire, Dios te puede sorprender hoy en este día, no mire la apariencia, Dios no mira, lo que uno quiere demostrar lo que es, y dice la historia que, este profeta dice, che no tenés otro más, si, dice tengo uno, está cuidando las chivas, las ovejas, siempre ocurría, en los hogares, donde el hijo que no sabía hacer nada, en el campo, se lo mandaba a cuidar a los animales, le llaman el bollero, de hecho que, hoy todavía, ahora cuando vine de Santiago, el otro día, el día viernes, veía muchachitos cuidando ovejas, al lado de la ruta 34, como los que no saben hacer nada, a quien mandan a cuidar, a quien mandan a cuidar, los animales, al que no sabe hacer nada, el más inútil, lo tienen por más inútil, imagínese, este cuidando chivas y ovejas, el padre, y los otros guerreros, así que, que valor tenían, lo que ellos no se habían dado cuenta, lo que ellos no sabían, lo que David hacía en la intimidad, David era un adorador, él adoraba con su arpa, él cantaba ahí en medio las ovejas, en medio los chivos, en medio el campo, era un adorador, él adoraba a Dios, eso nadie lo sabía, pero Dios lo sabía, Dios sabía cuando usted adora, y cuando usted no adora, Dios sabe cuando su corazón está inclinado hacia él, a pesar de cualquier circunstancia, o en cualquier lugar, hay gente que solamente cree que venir a la iglesia para adorar, no, la adoración es 24 horas, por eso decíamos el Salmo 34 el otro día, tu alabanza estará de continuo en mi boca, ininterrumpidamente te adoraré, entonces lo mandan a buscar al inútil, al que solo sirve para eso, había otro trabajo para él, había que cuidar las ovejas, y bueno, mandarle a David, que vaya ese, no se va a besar nada, tal vez cuántas veces te habrán ignorado, cuántas veces habrán dicho, por usted, que usted no sabe hacer nada, que usted es la inútil de la casa, el inútil de la casa, pero cuando ese inútil delante de Dios, se presenta para adorar, y abrir su corazón, y derramarlo como el agua, delante de su presencia, y dejar que el Espíritu Santo, fluya en su vida, cosas extraordinarias pueden pasar, y lo mandaron a buscar a David, tal vez te manden a buscar esta semana, para algo grande, y lo mandaron a buscar a David, con olor a chivo, olor a pata, con tierra, y cuando venía, dijo, buena casa, como diciendo, y ahí llega Davidcito, para colmo, ni siquiera le avisaron, que venía Samuel, llega y dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó que están todos reunidos? ¿morió alguien? ¿qué? Ahora, qué mal de parte dice ahí, del padre, o sea, reunió a los, a los, a los, a los que él consideraba, y no reunió al menor, un problema, ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué están todos reunidos acá? Ah, está el profeta, ¿y por qué está el profeta? ¿qué pasó? Si no me avisaron a mí, y no, no te avisaron a vos, porque vos no vales nada, vos sos el que cuida la oveja, estos parece, tienen pinta de que, de que valen algo, y ahí llegó Davidcito, sorprendido, sin tener la oportunidad, de esperarlo a Samuel, por lo menos, con un baño, y un perfume, como estaban todos ahí, esperando a Samuel, y llegó aquel pequeño hombre, que se comunicaba con Dios, 24 horas, y llega ahí, y dice, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? ¿que murió? ¿por qué está el profeta acá? Y yo creo que el padre, con vergüenza, le tendría que haber explicado, y dice, bueno, mira hijo, perdoname, metí la pata, disculpame, no sé, se me pasó por alto, pero, no te avisé, que venía, que venía Samuel, este, para, entre ustedes, mis hijos, no sé, porque hay una orden, de parte de Dios, que de nuestra familia, va a salir un rey de Israel, por lo menos, eso tenía que haber hablado, pero dice la historia, que aquel joven, cuando llega, el padre no tuvo tiempo, para explicar nada, y lo ve Samuel, hijo, el espíritu de Jehová, dijo, este es, este es, este es el que me adora, este es el que me busca, este es el que tiene comunión conmigo, fíjese, este es, dice la historia, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, entonces Jehová, dijo, levántate, y úngelo, porque este es, me sorprende, la actitud del profeta, cuando el versículo 11, le dijo, a Isaí, después que, Isaí le contó, que tenía un hijo en el campo, cuidando las ovejas, dijo, envía, envía por él, fíjese, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga, fíjese que cuando uno camina en Dios, y Dios quiere honrarte, hasta ese mínimo detalle, Dios tenía en cuenta para David, no nos sentaremos en la mesa, hasta que él venga, ¿por qué? porque él es importante, él es importante para Dios, quiero decirte en esta mañana, que si usted camina con Dios, si usted se mete con Dios, busca a Dios, lo adora a Dios, usted es importante, y no se van a sentar en la mesa, hasta que usted venga, Dios le dio ese nivel de importancia, a este pequeño muchacho, que los demás, para los demás no valía nada, no valía nada, pero ocurrió algo espectacular, y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, ¿qué tal si Dios te levanta hoy en este tiempo? ¿qué tal si Dios te llama y te unge delante de todos los que te humillaron? ¿qué tal si Dios hace algo extraordinario contigo? porque usted se mete con Dios en serio, porque con Dios no se juega, no podemos jugar a lo evangélico, a lo cristiano, a lo creyente, Dios en este tiempo está buscando hombres con el corazón de David, que le adoren todo el tiempo y en todo momento, que tengan comunión permanente, porque Dios con pocos recursos puede hacer grandes cosas contigo, Dios no necesita tus recursos, Él es el dueño de los recursos, y Dios puede levantarte, Él lo puede hacer, mire, creo que para David fue algo impresionante, impresionante de repente de estar criando chivas, ovejas de su padre, de repente ser ungido, mire, desfachazado con el olor a chivo, con el olor del campo, ser nombrado como rey de Israel, y decirle a Samuel, este es, qué bueno que pueda recibir Dios esta noticia, que usted pueda recibir esta noticia, este es, esta es, y de repente venga alguien para bendecirte, para nombrarte, para exaltarte, para darte algo, fíjese, este detalle tan importante, y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, fíjese, en el momento que lo ungió, el espíritu de Jehová dice que vino, que descendió, que estaba con él permanentemente, y el espíritu de Jehová, se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de Jehová, acá hay algo realmente impresionante, escuche bien, escuche bien, dice que el espíritu de Jehová, se apartó de Saúl, ¿por qué se apartó? porque Saúl hizo las cosas mal, cuando usted hace las cosas mal, Dios se aparta de usted, está bien clara la ilustración, pero venía un espíritu de parte, del mismo Dios Todopoderoso, que se apartó de él, lo venía a atormentar, y lo raro de esto, lo raro de la historia, que Saúl, el rey Saúl, que todavía estaba ahí gobernando, que ya le quedaba poco hilo en el carrete, el espíritu lo atormentaba, y alguien le dijo, que había un muchachito, que tocaba el arpa, que era un encanto, una belleza, ¿quién era el muchachito? el que Saúl había ungido, como futuro rey de Israel, a todo esto, Samuel no contó nada, no dijo nada, nadie sabía nada, pero Dios lo sabía, entonces alguien le pasa el dato, al rey Saúl, que ya estaba desechado, entonces lo convocan, alguien le dice, mira vos sabes que yo conozco un muchacho, cheque, se lo voy a leer, Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora, alguno que toque bien, fíjese, alguien que haga bien las cosas, busquen alguien que haga bien las cosas, veo que para Dios, no hay que hacer cosas así a la ligera, y Saúl dijo, no, si me vas a traer alguien que toque, que toque bien, si va a venir alguien que haga las cosas, que la haga bien, si no la va a hacer bien, que ni venga, si vas a colocar una canilla, que ni la coloque, no, total es para la iglesia, colocar así nomás, metíle cualquier cable ahí, total es para la iglesia, meter un cable usado, un cable quemado, meterle un chilo, no, no, si vas a hacer algo para Dios, hacerlo bien, si no, no lo hagas, si vas a barrer, barré bien, si no, no lo hagas, si vas a donar una escoba, doná la buena, la nueva, no la que en tu casa no sirve, si vas a sembrar un televisor, para la obra de Dios, sembrá lo nuevo, anda, compra uno y sembrálo, dejá de hacer como muchos hicieron aquí, en este ministerio, cuando por la televisión hacíamos campañas de, la gente donaba, donaba un falcón podrido, la heladera quemada, el televisor fundido, y el rey dijo acá, si va a venir que toque bien, tráedmelo, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que he visto a un hijo de Isaí de Belén, justo al que habían ungido para futuros reyes, que sabe tocar, y es valiente, porque es valiente, porque mataba, fíjense, dice la historia, que cuando venía un león, o venía un animal salvaje, para robarle, comerle uno de los cabritos, era tan corajudo, una cosa de loco, una cosa impresionante, pero era el valor, el valor que Dios le había dado a él, el tipo iba, lo corría, lo agarraba, le abría la trucha, le sacaba al animal, el cabrito, y lo terminaba matando, por eso lo consideraban guerrero, y dice, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, fíjese, prudente en sus palabras, prudente en sus palabras, prudente en sus palabras, usted prudente en sus palabras, tenemos que ser prudente, en nuestras palabras, hermoso, Jehová está con él, y se lo envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David, tu hijo, y el que está con las ovejas, y tomó Isaí un asno, cargado de pan, una vasija de vino, y un cabrito, y lo envió a Saúl, por medio de su hijo, David, ahora, yo pregunto, qué sentido tenía, si estás mandando a tu hijo, a la casa del rey, a que viva con el rey, se supone que el rey, económicamente, está de 10 para arriba, ¿para qué le manda un cabrito? ¿para qué le manda pan? ¿qué no le vas a comer a tu hijo? No, es principio de honra, no te presentarás a Dios con las manos vacías, dice la Biblia, no vengas a adorarme, y si no me traes ofrenda, Dios una vez se enoja, Dios se enoja con Israel, y le dice, ¿no me has traído ofrenda? ¿cómo me venís a pedir algo, y ni siquiera traes perfume, hierbas aromáticas, no me traes ni siquiera un comino, vio que quedó la palabra, que no sirve ni un comino, porque el comino crecía a la orilla del camino, entonces por lo menos cortá una flor, y tráeme una flor si no tenés nada, pero tenés que tener actitud de dar, tenés que tener actitud de honrar a Dios, tenés que tener actitud de honra, por eso este padre, fíjese lo que hace este padre, dice que tomó Isaí un asno cargado de pan, ¿qué será que el rey no tenía pan? ¿le mandó pan para que tenga para todo el año? fíjese, mandó un asno cargado con pan, una vasija de vino, una vasija de vino, no un litro de vino, una vasija de vino, y la vasija deben haber tenido, no sé, 30 litros de vino, y no era para David para que se emborrache, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo, y viendo, y viniendo David a Saúl, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le tomó mucho, le amó mucho, y le hizo su paje de armas, para que esté con él, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos, y escucha esto, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo, se apartaba de él, ahora explíqueme cómo funciona esto, a ver, si venía un espíritu malo, de parte de Dios, y David tocaba una música, de parte de Dios, y el espíritu malo se iba, ¿por qué? ¿qué me enseña esto? Que la adoración te libera, que la adoración, usted tiene que ser un adorador, usted tiene que adorar a Dios, venía un espíritu malo, de parte de Dios, pero venía David, David era un hombre de Dios, David hacía sonar el arpa, David el que tocaba las cuerdas, no era cualquier arpa, no era cualquier hombre, era el arpa de David, y era el hombre de David, el que poseía el espíritu de Dios, y cuando él adoraba a Dios, él solamente cantaba y adoraba, dice que Saúl se liberaba, qué hermosa enseñanza en esta mañana, para que en los momentos difíciles, de tormento, usted comience a adorar a Dios, recuerde el Salmo 34, tu adoración, tu alabanza, atarás de continuo en mi boca, lo irán los mansos, y se alegrarán, mi alma se alegrará, cuando usted es afligido, cuando usted es angustiado, la adoración, yo creo que este es un tiempo, poderoso es parte de Dios, este es un tiempo maravilloso, donde Dios está buscando corazones, como los de David, Dios está enviando, su espíritu, a hombres que tengan, el corazón de Dios, yo no sé cómo usted está pasando, este tiempo, estos días que estamos viviendo, yo no sé cuántos de ustedes, leyeron la Biblia esta semana, yo no sé cuántos de ustedes, oraron todos los días, esta semana, buscaste a Dios, o estás esperando, que te pase algo, ¿qué te dijo Dios esta semana? ¿qué te dijo? ¿tenés para contarle a alguien? ¿le contaste a alguien lo que Dios te dijo estos días, cuando estabas orando? ¿le contaste a alguien? ¿vos sabés que leí una palabra, y me tocó? ¿leí una palabra, y recibí una luz? porque dice la palabra, que los que lo miraron a él, los que miran su palabra, los que lo miran a él, son alumbrados, ¿tenés luz? ¿para las decisiones que tenés que tomar? ¿tenés luz? ¿o estás por actuar por impulso? ¿o estás por actuar por calentura? ¿por enojo? imprudentemente, ¿qué te habló Dios esta semana, hermano? ¿qué te dijo? ¿por qué algo te tiene que haber dicho? si es que hablaste con él, esa es la diferencia de David, que él no criaba, él no cuidaba ovejas, el fin era adorar al padre, él no veía la hora, de salir de su casa, para ir al monte, a cuidar los animales, porque ahí él tenía presencia con Dios, ¿tener presencia con Dios? fíjese lo que hace, lo que hace tener contacto con Dios, ¿eh? ¿usted sabe que Dios te podría haber sorprendido ya? hay gente que Dios ya los tenía que haber sorprendido, pero no los sorprendió por la mala actitud, de no hablar con él, hay cosas que ya tenían que haber cambiado, pero no cambiaron, por la mala actitud, que tuvieron con Dios, de no hablar con él, no adorarle a Dios, y están esperando, ¿qué? no sé, están enfermos, están dolidos, están ofendidos, están desanimados, y el no tener contacto con Dios, te hace una persona, permanentemente desanimada, no tenés sueños, no tenés proyectos, no tenés visión, no ves para adelante, no tenés anhelos, no tenés sueños, no tenés ganas de hacer nada, fíjese, ¿quién diría que este muchacho, que cuidaba ovejitas, de su padre, él era obediente, con su padre, terrenal, pero adoraba a su padre celestial, él era obediente, que extraordinario, ¿no? ¿quién se iba a imaginar él, que lo mandaron a buscar, para ungirlo de rey? no sé cómo fue esa búsqueda, alguien fue, dijo, por el camino, vení, vení, vení David, te cuento algo ché, vos sabés qué, tal vez un criado, vine para, para decirte, que te están esperando en tu casa, porque parece que te dan por ungir, a mí ungir, ¿ungir de qué? no sé, pero está el profeta, y ya desfilaron todos tus hermanos, ¿y a mí no me, no me citaron, para el desfile? no, tu viejo se olvidó, no te tiene en cuenta, pero hay uno que te tiene en cuenta, hay uno que tiene en cuenta, quién habla con él, y quién no habla con él, hay uno que tiene en cuenta, quién es el que lee su palabra, ¿hasta cuándo pensás seguir como estás? ¿hasta cuándo seguís esperando que pase algo? David ni se la soñó, David nunca se imaginó, nunca le pasó por la cabeza, en el medio, en el calor, cuidando ovejas, y cabras, que un día va a ser rey, que se iba a casar con la hija del rey, ¡ah! ¿qué tal Pascual, eh? pero la Biblia dice, la Biblia dice, cosa que ojo no vio, cosa que ojo no vio, cosa que orejita no escuchó, cosas, 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 que ni te imaginaste en tu corazón, son las que Dios tiene preparadas, nos la va a preparar, tu milagro, tu bendición, lo sobrenatural, está preparado, para todos, sí, pero para todos no, para todos los que le aman, para todos sí, pero solamente para los que le aman, y le buscan, Dios puede sorprenderte, en lo que pasa el año, si lo que queda del año, te metes con Dios, Dios puede hacer que te, que te manden a buscar, no que vos te propongas, te pueden mandar a buscar, para un trabajo, no sé, te pueden mandar a buscar, para algo, no sé, no sé que te gusta hacer, no sé, no sé qué sabe hacer, no sé qué vendés, no sé qué haces, pero alguien, alguien le va a decir de ti, ese es Dios, ese es Dios, y no va a ser por tu apariencia, no va a ser por tu físico, no va a ser por tu hermosura, ni porque sea fea, no, va a ser por el corazón, Dios mira el corazón, pero lo extraordinario de esto, que estaba preparado el reino para David, sin que David lo supiera, estaba preparada la hija del rey, sin que David lo supiera, todo fue aconteciendo velozmente, porque Dios es un Dios de aceleración de tiempos, parecía que todo el tiempo estaba ahí, no pasaba nada, con David no pasa nada, con David cuidado, parece que no pasa nada, veo cuando usted dice, che, parece que no pasa nada, estoy confiando, estoy esperando, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy rogando, estoy ayunando, y tengo el corazón de Dios, pero no pasa nada, no pasa nada, pero el día y la hora exacta la tiene Dios, cuando lo que va a pasar, va a ser extraordinario, va a ser sorprendente, tus hermanos se van a sorprender, no se van a sentar en la mesa hasta esperarte, que a David lo vamos a esperar, Saúl dijo, si señores, no nos vamos a sentar, hasta que el elegido de Dios, el desechable, el que ustedes no lo tienen en cuenta, pero Dios lo tiene en cuenta, cuando Él venga, nos vamos a sentar, póngase de pie, y cierre sus ojos, y determine cambiar de actitud, Dios tiene cosas, Dios te quiere sorprender, si usted camina como David, orando, adorando y buscándole, mire, no pierda la esperanza, que algo grande va a pasar, Dios puede mandarte a buscar, una noticia extraordinaria va a ocurrir, de la que usted ni se imagina, pero sea adorador, métase con Él, Padre en esta mañana te damos gracias, por tanta riqueza espiritual, que tiene esta palabra, gracias por hacernos ver Señor, como a Saúl, después que lo elegiste, entre todos los hombres, como el mejor, lo desechaste como el peor, porque quebrantó tu palabra, porque quebrantó tu palabra, digan esta mañana Señor, perdóname por quebrantar tus mandamientos, perdóname por quebrantar tus estatutos, tus decretos, perdóname por quebrantar la obediencia, pida perdón esta mañana, y haga un pacto, métase, métase como David, métase a tener el corazón de David, porque con Dios no se juega, deje de esperar lo inesperable, deje de esperar, de estar angustiado, si usted te está adorando, si usted te está buscando a Dios, si usted está buscándole todo el tiempo, líbrese de la aflicción de espíritu, y dígale Señor, te entrego la aflicción de espíritu, voy a adorarte, no voy a pedirte, voy a adorarte, no voy a llorar más, voy a adorarte, voy a entregarte mi vida, mi corazón Señor, perdóname por que en todo el transcurso de la semana, no he leído tu palabra, he quebrantado un mandamiento, no he leído tu palabra, perdóname por que en toda la semana, no hable contigo, con razón, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a mi corazón Señor, no han llegado a mi vida, con razón claro, dígale esta mañana, hable con Él, métase con Dios, Dios quiere sorprenderte, porque eres un padre de sorpresa, eres un padre de cosas extraordinarias, Él no se vale tus recursos, Él sin recursos, hace cosas extraordinarias, y las quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu juventud, levántate y resplandece, y adórale a Él, no permitas, no llegues al punto de Saúl, que seas desechado, que el diablo no tiene nada que ver en esto, es tú y Dios, yo y Dios, nadie más, no es cuestión de diablo, no es cuestión de pandemia, no es cuestión de temores, Dios y yo, Dios y yo, no permitas ser desechado, porque, cuando Dios desecha a alguien, ni el profeta lo quiso acompañar, el profeta dijo, yo con un desechado por Dios, no camino, yo con un desechado por Dios, no tengo tratos, yo con un desechado con Dios, no quiero ni hacer negocio, no quiero ni comprar, ni vender, ni nada, vamos, determínese hoy en este tiempo, hermano y hermana, yo por un desechado con Dios, fíjese, Dios desecha a los hombres, levántese hoy en este día, en esta mañana, y pregúntele a Dios, pregúntele por sus pecados, como David preguntó, vamos en el nombre Jesús, ¿por qué no te salen las cosas? ¿por qué todo te sale mal? ¿no será que estás desechado? ¿no será que Dios te desechó? ¿por eso te sale mal todo? Pregúntate, ¿dónde estoy fallando? Comunión, intimidad, lectura de su palabra, estos últimos tiempos difíciles que vienen, es cuando más necesitamos meternos, enamorarnos de Él, meterlo al Espíritu Santo, hasta en el caracú, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, dígale esta mañana, me rindo Señor, me rindo, me rindo, me rindo a ti, dígale esta mañana, me rindo Señor, perdóname si tú me desechaste, si yo estaba desechado, perdóname, perdóname, dígale, perdóname, esta es tu mañana, este es tu día, este es el último domingo, de agosto, este es el último domingo, de nuevos comienzos, de ocho, nuevo comienzo, comienza algo nuevo, Padre, si tú me desechaste, perdóname, perdóname, vamos, métase con Dios, métase con Dios, métase con Dios, no ande tonteando, no ande pensando en pavada, métase con Dios, cambie de actitud de una vez por todas, huye del pecado, huye del pecado, huya, 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 renuncie, cambia, 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 vamos, cambiado una vez por todas, hasta cuándo, hasta cuándo, dijo Dios, tendré que soportar a Saúl, hasta cuándo, hable con él, no pierda tiempo, hable con él, hable con él, oh Dios grande y poderoso, Dios grande en misericordia, Dios grande en perdonar, aquí estoy Padre, me entrego, perdona todo mi pecado, perdona la mal, toda la maldad, perdóname oh Dios, limpia mi vida, dígale, limpia mi vida, no me deseches, no me deseches, cierre sus ojos y adórele a él, cierre sus ojos y hable con él, cierre sus ojos y pídale perdón, usted sabe en qué está fallando, usted sabe en qué está fallando, usted sabe lo que está dejando de hacer, usted sabe lo que está haciendo mal, este es tu domingo, el último del mes de oportunidad, mañana puede ser tarde, quiera amarle y agradarle solo a él, ríndase, 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 yo me rindo a él, yo me rindo a él, ríndase, 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 ríndase. solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, Padre perdónanos Aquí estoy Señor Dígale aquí estoy Señor Aquí estoy No me deseches No me eches de tu santo espíritu Hola Cristo Ya me entregó Quiero ser Quiero, 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 quiero Vamos dígalo, dígalo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Vamos ríndase, ríndase Esta es tu hora Esta es tu hora Hola Cristo Yo me entrego Quiero 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 Vamos ahí donde está con sus ojitos cerrados Hable con él Hable con él Usted sabe lo que tiene que dejar Usted sabe lo que tiene que cambiar No espere un profeta Que venga del norte, del sur Del este o del oeste Para que le ponga la mano encima Y le profetice lo que usted tiene que cambiar No, usted no necesita profeta Usted tiene el Espíritu Santo La mejor profecía es la palabra de Dios La mejor profecía es el mensaje de Dios Lea todos los días el libro de la profecía Para cosas grandes Porque Dios quiere hacer cosas grandes Dios va a hacer cosas grandes en tu vida Ya la está haciendo Ya ha comenzado a hacer Pero con los íntegros No con todos No con todos Esto no es un evangelio barato Esto hay que pagar Esto hay que pagar Acá hay que obedecer No podés quebrantar la ley No podés quebrantar la palabra No podés quebrantar nada Por cuanto quebrantaste la ley de Jehová Le dijo Samuel a Saúl Dios te ha desechado Dios no te tiene más en cuenta Y no solamente eso Que ahora le venía un espíritu malo de parte de Dios Que no te venga nada de parte de Dios Ninguna enfermedad Ninguna peste Ninguna desgracia de parte de Dios Porque a Saúl le vino de parte de Dios Un espíritu que le atormentaba No lo dejaba dormir Que puedas dormir en paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Y solo viagüé estaré confiado Que tengas un sueño de paz Hay cristianos que Hay creyentes Perdón que no tienen Porque son creyentes nomás No pueden dormir Cambian la almohada Se levantan Caminan Anda No pueden dormir No tienen paz No tienen paz Revise su vida Revise su corazón Revise sus intenciones Revísela Revísela Algo mal estás haciendo Pero este es el tiempo Todavía Cristo Todavía Cristo Todavía Cristo Hay oportunidad para nuestra vida El Espíritu Santo Pero no juegues más con Dios No juegues más con Dios Métete con Él Con todo o nada 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 Una cosa te falta Dios le dijo al joven rico Tenía 99 buenas Pero una le faltaba Esto es todo o nada Viejo Esto es todo o nada Esto es todo o nada Eso es cristianismo No creyentes Cristianos 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 en tu trabajo Cristianos en tu vida secular Cristianos en tu familia Cristianos en tu familia Cristianos por todos lados A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Que vean a Cristo resucitado Que vean al Espíritu Santo En nuestra vida Vamos Esa Esa es así Vamos declararle hoy Este día Señor Último domingo de agosto Mes 8 8 Nuevo comienzo Hoy tienes la última oportunidad Para meterte en este nuevo comienzo Nuevas actitudes Nuevos pensamientos Una nueva manera de adorar a Dios Una nueva manera de buscarlo a Él A Él por sobre todas las cosas Él es el primero Y Él es el último Él es el todo Él está arriba Él está abajo Él va adelante Él va atrás Él me rodea Vamos Que Él te rodee todo el tiempo Que el Espíritu de Dios te rodee todo el tiempo Que todo el tiempo estés pensando en las cosas de Dios No en la de la tierra Que tengas la fragancia del cielo No el olor de la tierra Que esta tierra apesta Esta tierra apesta Que no tengas olor a peste Que tengas olor al cielo Que no tengas olor de pandemia Que tengas la fragancia del cielo Que tu Espíritu fluya Que la gente pueda ver Que en tu rostro Que en tu rostro brilla Cristo 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 el resucitado El que envió a su Espíritu Santo Y está contigo El que está contigo El que está contigo Padre bueno en esta mañana Padre bueno en esta mañana Vamos a hablar con Él Saque la mugre que hay en su corazón Saque las malas actitudes que hay en su corazón Saque el desprecio que hay en su corazón Dígale al Espíritu Santo Que lo active a un nivel espiritual diferente Despierta tu espíritu en mi espíritu Para que te adore Para que busque tu palabra Para que lea la Biblia Para que tenga contacto contigo Apasióname Apasióname Vamos dígale Apasióname porque me he enfriado La pandemia me ha enfriado Los problemas Los negocios Me han enfriado Vamos usted sabe que cosa Mira de donde has caído Y arrepiéntete Dios le dijo a la iglesia Mira de donde has caído Donde resbalaste Donde comenzó tu caída Y arrepiéntete Porque si no vendré pronto a ti Te quitaré el candelero Y te desecharé Te voy a desechar Porque te voy a quitar el candelero Te voy a quitar mi espíritu Te voy a quitar los sueños La visión Te voy a quitar todo Y vas a ser como nada Dios le dijo a la iglesia Mira de donde has caído Y arrepiéntete Y arrepiéntete Arrepiéntete Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre He invocado Y orare Buscando mi rostro No buscando mi recurso Si no buscando mi rostro Yo iré desde los cielos Perdonaré su pecado Sanaré su tierra Él va a sanar tus relaciones Él va a sanar tu familia Él va a sanar tu hogar Él va a sanar todo Dios quiere sanarte Dios quiere bendecirte Dios quiere sanar todo Padre en esta mañana de gloria Gracias Señor Por esta oportunidad Mes 8 Último domingo Última oportunidad Gracias por tu palabra Jesús Gracias Señor Porque tú nos adviertes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video